Música Y hola Kala Canation, Puri Nation Kala Canation Y muy buenas mi gente Como estamos el día de hoy Hoy estamos en un nuevo Capitulation para el canal Y esta vez de Terraria Pues como no mi gente ya Después de un par de semanas de no subir videos Es que, a ver gente Uno que le está dando duro acá al Descollection Pues no había tiempo para Para como se llama Para hacer videos, pero pues Uno dando su tiempo Pero pues En cuestión gente, pues aquí ya Volvemos a hacer otro capitulito de Terraria Ya que pues En el anterior Tuvimos una venganza Bueno, no venganza Porque no nos habían matado Pero Tuvimos Otro cerrón acá Contra el ojo de Cthulhu Hasta aquí lo tenemos en el vestiario Aquí lo tenemos Aquí están Que lo habíamos vencido En el anterior capitulo Usando el chakra Y el atespinas Hasta eso Nos fue De maravilla Mejor de lo que esperaba O sea Yo decía que si Si me lo iba a matar Pero no esperaba Que si Que así de fácil Pero Bueno gente Pues ya ven Así uno Así uno Como se nota Que uno se proba No hombre No hombre Pero bueno gente Pues hoy aquí estamos Para Digamos Ahora si Quisi seguir Explorando Nuestros siguientes Lugares Ahora Vamos a ir Otra vez De cueva Casi otra vez Pero no en los mismos lugares Lo que vamos a hacer ahorita Vamos a explorar tantito El lado derecho Ya se encontramos Una cueva por ahí Nos iremos a esa cueva Y ya nos estaremos Ahí buscando cosas Pero ese otro es El objetivo gente Ya se dan cuenta Yo organizo un poco Las cosas Más aparte Otra cosa Es que conseguimos Este mineral Del carmesín Contra El jefe De Cthulhu Así que bien Los vamos a cocinar Para que lo vean Así que Un tal mineral Lingote de carmesín Lo hacemos Aquí tenemos El lingote ¿Qué podemos hacer Con el lingote? Podemos hacer Un yo-yo Un espada Aunque En términos No creo hacerme El espada También la puedo hacer Pero ya Ya teniendo El late espinas Y el chakra No Como que no le veo La necesidad De ¿Cómo se llama? De hacerme La espada Lo que sí Me haría Tance Sería El arco El arco Este sí Me lo haría Porque nos viene Bien Pero este es El único arma Que me voy a hacer De este mineral Porque mi gente Podemos hacernos más cosas Con este mineral Tal vez no aparezcan ahí Pero miren Te vamos a hablar Con Jack Este Nos dicen Los crafteos La creación Y hablamos Con Jack Con el lingote Podemos hacer Todo esto La armadura Pero porque no me apareció La armadura Pues en primera Es que Para hacer las armaduras O el pico Del carmesí Que es con el que Puedes picar su mineral Este Necesitamos Tejido Muestra de tejido Y este tejido Se consigue Matando Bueno Peleando Contra el cerebro De Cthulhu Y ese Pues es otra Cosa Otra cosa Mariposa Y pues al igual Que el martillo Necesitamos tejido Es por eso Que no No podré Hacerme ninguna De esas cosas Hasta Hasta que matemos A ese jefe Mientras Nos toca sufrir De esta forma Ahorita Tenemos la armadura Detox Teno Otra Tenemos que Ah no Tenemos la de cobalto Ah pues bueno Bien Si conseguimos El peto De cobalto Pero ya terminamos La armadura de cobalto Pero bueno gente Vamos a ir entonces A explorar A ver que nos encontramos Por ahí Ahora si que si A ver Vamos Ahora si que si Vamos a darle Ya después Haremos construcciones Porque como les digo Hay torre Bueno La torre esta Que Que creo que ya la compré Si el cristal este Nos sirve Para ir a Atrofia más Por ejemplo Ahí está el desierto Ya nada más Pongo el cristal Y tal Y tal Y ya Fuimos No está Más que tengo que hacer Un montón de cosas Para Para eso Pero bueno gente También Vamos a ver si encontramos Un NPC Que sería El duende Porque Ese Es lo que Me vendría bien Que nos lo topáramos Porque así Me puede Así que si Ese duende Puede forjar las armas Y pues Forjando Podemos quitarle En el feo Que tiene el látigo Del lugar de que Diga débil Pues diga Pues tenga otra mejora Mejor que Que esté débil Porque Pues es mejor ¿No? ¿Por qué quieres tenerla débil? Ok Eso no es raro Pero este Pero pues puede ser más fuerte ¿No? O sea Mejor ¿No? Por eso quiero tener S&P Nada más que Para que lleguen también Otros S&P Tienes que Pues también Tienes tus requisitos ¿Va? Por ejemplo No, no sé gente No me hace requisitos De ninguno Ni me pregunte O me hace ninguno O sea Si me preguntan ¿Cuáles son requisitos Para este NPC? Digo Nah pues ¿Sabes qué? Busca el de Puyo tú Porque yo no sé Y trae gente Las cosas como son La verdad Yo ni Yo ni sé cómo Cómo consigo los NPC Yo nada más A veces lo consigo Pero a lo puro borro Pero bueno gente A ver Tenemos Uy Se congeló Se hizo de piedritas Hay que tener cuenta gente Que en estos árboles Se pueden aparecer Los gnomos estos Nada más que Nada más que También los puedes Convertir en piedra Nada más que A mí no me gusta Hay un logro Sobre eso creo Nada más que yo No lo he hecho Que es mucha Frujera Es que tienes que Hacerlo Pero con varios Gnomos Y así para Para completar Ese logro Bueno Estamos muertos Ahora gente Ya matando Al ojo De Cthulhu ¿Qué jefe Es el que prosigue? O sea ¿Cuál es nuestro Siguiente jefe? Pues en pocas Palabras Nos tocaría Matar El Reyes Line Porque nos lo hemos matado Técnicamente Ese sería Nuestro siguiente jefe Aunque si no fuera Por eso Nuestro siguiente jefe Pues terminaría Haciendo No me acuerdo bien Creo que sí Sería el cerebro Sería el cerebro De Cthulhu Nada más que Si Cuenta con lo que Tenemos No vamos a hacerle No vamos a hacerle Nada gente Me hecha No puedo subir Nada Más rápido No tengo cuerda Llevo el chefe Bueno pues A bloques Está muerto el murciélago A ver Vamos a seguir Pero la vamos a matar Es que ven Les digo Como no hace mucho daño Las espinas Ahorita Por Por el nerfeo Que trae No es Las mejores armas Ahorita Pero Creo que aquí hay un cofre Es que por lo que Las estructuras Que son como así Traen cofres Nada más que No sé si se traiga Este cofre Vamos a ver No no trae No trae Bueno pues trae Jarrones Así que de mientras Ya conseguimos Una que otra cosa Y se me olvidó Guardar el arco Este plateado Ah mira la trespina Mira La ventaja de estos La ventaja de la trespina Es que por lo menos Les puedo pegar Estos bichos Con más confianza Y así siento Que no me muero Ya bueno Me quitamos otro murciélago Murciélagos castrosos Ya Saludas Se la mata El pajarito A ver Ah Ya Ya me acordé Gente Que íbamos a hacer Ya me acordé Lo que íbamos a hacer Ya primero Lo primero Vamos a explorar tantito Como se llama El lado derecho Y ahorita Terminamos De explorar aquí Como se llama Vamos a ir a la Vamos a ir a la zona de nieve Porque como les había comentado En el capítulo Es que Pues en Si vas a una cueva De diferentes diomas Pues si te puedes encontrar Cosas diferentes Pues en cuestión Vamos ahorita Vamos a terminar De explorar tantito aquí Y vamos a ir A las cuevas de la nieve Para encontrarnos Cosas Suculentas Y epicardas Para seguir mejorándonos A ver si encontramos También así como minerales Uy gente Mira Justamente Lo que necesitamos Miren El paraguas Gente ¿Para qué queremos Un paraguas? Pues ni que Ni que la lluvia Nos fuera a hacer daño ¿Verdad? No, miren O te lo voy a explicar Para qué el paraguas Gente Espérenme tantito Deje que busco Un lugar alto Pues digamos gente Que así como En las caricaturas O películas de comedia O así Queremos una que otra Si hace esto Este O así que si Vamos a tener Se puede decir Que como en minecraft Tuviéramos Como la posición De Caída de pluma Lo que diría El paraguas Nomás caemos lentito ¿Ven? ¿Cómo que go lento? Y además Si el joystick Lo hago para abajo ¿Cómo se llama? El paraguas Va a hacer que caiga Deprisa Por ejemplo Estamos aquí Bueno Aquí no Aquí no Aquí trae un Huequito ahí No Dios Trae ahí Este Pegando brincos Para que por lo menos Suba Así que Estamos bien Matamos el design Este Muerto Miren por ejemplo Aquí En este caso Podríamos Para llegar a otro lado Fakas Usamos el Paraguas Y estamos Este lado A ver Matamos estos Matamos al Devorahombres Ahí está muerto Ahora Vamos a Construir una Escalerita O sea Una escalerita Más o menos Porque a la vez Está media chafita Ah Ni mentes Que aquí ya Carme Sí Ay Ni mentes Vale Un poco de Un poco de Dashio Estamos Sí Aquí ya Carme Sí Hombre Hasta eso El látigo Me sirve Porque El látigo Creo que Le pone un poco De veneno Vale Ahí estamos La ventaja De tener este En vestida Aquí sirve Ahorita Como para De veneno Como para Hacerles un poco De veneno Con el látigo Los remates Tantito Ahí está Avanzamos Fakas Ahí está Brinco Paz Destruimos la hierbita Olale 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 A ver Soltamos Soltamos A ver Que hay por aquí Vamos a ver Si Uy Si Cofre Si Cofre Ok Asesorios Flores Ok Cosas Cosas No se Eran buenas Cosas Siento yo Chale Espérate Espérate Ah Espérate Quieto Ahí está A ver Ne Ne Alejate Alejate A ver Que se tuviera Cuerda Para subir Ya No me la voy a complicar Vamos a picar Si No No me la va a estar Complicando la vida Ven No hombre No es fácil Me salía Ahí está Uy Uy Nada más que El látigo Este de la arena No lo hace para atrás O sea No No hace que se vaya Para atrás Porque alguno Así como que No se Tiene tantito Pero esto Las areñas No Las areñas No Pero no No las muevo Ahí estamos Brinco Brinco Ahí estaba Muerto Lo chido Gente Es que Si tienen La otra La otra Tipo de maldad Que es la corrupción También esa es buena Es una buena maldad Nada más que es muy castrosa Para estar Caminando Porque lo que si tiene Esa maldad Es que tiene muchos hoyos O sea Muchas cuevas Subterráneas Que Tiene más que esta Así como que Como si muchas Es algo un poco Castrosín Luego eso Pero si También la otra Maldad Si es buena Lo digo No Porque Entonces Porque este Tendrá la corrupción Están de La maldad De carmesí Así que Sigue Antemás Aparte Yo ni la escogía Que la puse A la torre Pero yo tengo Más experiencia En el carmesí Porque Pues si le estoy Sincero Es El tipo de maldad Que más Más me gusta Más me gusta Pero por el jefe No Si el jefe Si está un poco Bueno Para mí Está complicado Para mí Pero bueno Gente Vamos encontrando Cosas Hasta eso Valió la pena La La exploración Para encontrar Cosas Tanto así Que hemos Estoyendo Alimentario Ya nos vamos Para la casa Y nos vamos Para ¿Cómo se llama? Nos vamos Por la cueva Esta de De nieve Y ya nos vamos A A explorar Ahí tantito A ver que nos Topamos Si no Para No Para No Estar Este Para Estar Buscando Cosas Nuevas Y así Siguir Avanzando Porque Si no Bueno Gente Vamos A seguir Avanzando Vamos A Matamos Al Este Matamos Al Eso Siguiente Bien Como les he Dicho Que también Las banderas Le sirven Como bonificación Al Personaje Y así Cuando están Cerca Técnicamente Si Hay Hay una Bandera De conejo Que tienes Que matar 50 conejos Y te sale Pero bueno Ya hemos llegado Al otro lago Del mapa Vamos A ver Que hay A ver Vamos a ver Y vamonos Pegamos Un brinco Si porque No me quiero A ver Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Dime Que hay cofre Aquí está Aquí está Vámonos Unta mi espejo Uy 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 Muy bien Guardamos Todo Y ya estamos A la Máquina Casi me muero Pero ven Gente Mira Hasta eso Esta exploración Nos fue De maravilla O sea Encontramos Buenas cosas Encontramos Buenas cosas Este Vamos a seguir guardando Si Encontramos Más cosas De lo que yo esperaba Pero bien 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 Para nosotros Vamos a pegar Unos brincos Acá Vamos a poner Las botellas Estas Que luego sirven A ver Vamos a guardar El arco Que se me olvidó Guardar En primera Ahí están los Esorios Estas son las Mágicas Objetos Arrojadizos Ah pues si Aquí hay unos Objetos Arrojadizos No Mejor nada Este cofre Lo ponemos El arco Ahí está No El arco Dije No las flechas Digo las Antorchas Metemos Este es Esorio Que está aquí Gente El El radar Si es para detectar Enemigos A nuestro alrededor Nada más que Para que Quieres saber Cuantos enemigos Hay Si de por si Luego te caen De la nada Así que Por eso En mi opinión Yo no lo uso Por eso Yo lo dejo Ahí Guatado Pero Pues bueno Ahora Tenemos Cofres Nuevos Es que Lo que hago Aquí Es que Lo pongo Así como No Para que Se vean Bonitos Los pongo Así Estos Así Como Todos estos De color Cafecito Porque Los pongo Así Por razones De que Se vea bien De que No quiero Que O sea Quiero que combine Para que Le agarre Forma la casa Aunque Como estos colores Si los siento Muy apagados No siento Que se vea Muy bien Pero bueno A ver Vamos a sumarnos Tantito acá A ver Que nos encontramos A ver En primera La zona de nieve Está del otro lado Que sería Aquí está ¿No? Aquí Merito Ah Yo está Que me acuerdo Si me acuerdo Que en el anterior Capítulo Íbamos a Íbamos a ir De cueva Aquí en la zona De nieve Pero no fuimos Porque nos llegó Un jefe Y Ah Miren Y yo De cierto gente Como les iba a decir Gente Cada vez que matan Un jefe Aparece Este evento De lucecitas La verdad Se me hace bonito Cuando está Todo oscuro Ahorita como todavía Hay un poco De iluminación Al fondo Del bosque Y de toda la cosa No se ve tan chido Pero cuando está Completamente oscuro Acá al fondo Se ve bonito Gente Esto pasa Cuando matan Un jefe O cuando completan Un evento Como de La invasión De los duendes O de la sol Cuando la terminan De noche Le va a aparecer Este fondito Con lucecitas Y se ve Bonito La verdad Se ve bonito Además Hasta que Ustedes no cuentan Por qué Me quedo Las pociones Estas De 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 casa Mejor las vendo ¿No? Ah mira Que me venden Unos orejitos De conejito Ajá Ah mira Mjem A mi Chequense Gente Este Que está aquí La licencia Es para Ahora sí Ya sé Para qué es Este Es para Conseguir Una Una mascota Bien La vamos a Comprar Para que vean Para que sirven Nada más que Esto va a tardar Un poco En llegar Bien Y la usamos Y si Le hiciste El transporte El servicio de entregas gatunas Siguiente Está medio chistoso como dice Pero bueno, ahorita lo que vamos a hacer Se puede decir que esperar Pero mientras en lo que esperamos, nosotros vamos a ir A la zona de nieve Ya está más oscuro Y si se dan cuenta se ve como ya más Más bonito, o sea Se ve más bonito el fondo Hasta tanto así que le he tomado Fotos de captura, es algo Bonito de ver el fonito este de acá No sé por qué, pero es algo bonito de ver Pero bueno, vamos a la zona de nieve A ver qué cosas nos encontramos Ahora sí que sí, también van a haber nuevos enemigos Bueno, van a haber otros enemigos Porque digamos que De estos slime, va a parecer un slime De hielo, nada más que ese slime Es como el de la selva Es idéntico a este Es idéntico a este, nada más que en azul Y te tira pedazos de hielo Es lo que es el otro Sí, gente Es lo que hace, lo que hace Vámonos A ver, usamos el árbol para subir Ahí estamos Subimos Vámonos Vámonos Me gustaría tener Ah, sí, gente A ver si en los cofres De esta que vayamos a ir Espero que nos encontremos Por lo menos Un, no sé Un Un doble salto Porque ahorita sí me convendría Como ahorita no tenemos alas Como para estar volando O así Eso es más No, hombre Para eso nos falta Un montón Pues sería chido ahorita Para ¿Cómo se llama? Este Para ahorita Estar como volando Y así, ¿no? Pero pues de mente Nos toca A la de malas La máquina Pues no lo da nada Más aparte A ver si también conseguimos Más corazones de vida Bueno, más vida Porque, no, hombre Nos vendía bien, ¿eh? A ver Nosotros ya llegando aquí Espero que no se me vuelva A invocar ese jefe El Cielbiclope Es que no me Es que luego a veces No me aprendo bien El nombre de los bichos estos Pero espero que no me aparezca Otra vez Me agota Como ya me salí del juego Y ya volví a entrar Y toda la cosa Ya no me va a aparecer Porque como les había dicho antes De que ¿Cómo se llama? De que no se puede Se vuelve a invocar Cuando ya estás En tu mundo, ¿no? Pero si te sales de tu mundo Y te vuelves a meter Ya no te vuelves a salir Eso sí, ya Ya no te vuelves a salir Ya de plano Pero Pues sí Bueno Lo chido de ese jefe Es que por lo menos Si No lo pudiste vencer La primera Pues sí La segunda O sea, no tienes que Estarlo volviendo A invocar cada Cada ratito Porque si es algo Como molesto Estar invocando Cada O sea, todavía Consiguiendo los invocadores Para tratar de matarlo Hombre Mira gente Aquí está mi huequito Que dejé de Del jefe este Vamos a lanzar Cuatro bandanas Y vámonos A ver qué hay aquí Ok A ver Por cierto gente Otra cosa Que vamos a comentar Ahorita Ahorita que Otra Hay que aprovechar Mientras en lo que Picamos hacia abajo Su máquina Qué divertido Este Vamos a Tres cuatro Ya porque Madre Pega el brinco Ah Su máquina Uh Oye Ahí vamos a algo Hacia abajo Pero en cuestión gente Algo que quería Comentar Es de que Como yo le había hecho Hice una encuesta De si querían Un remaster O Un remaster Del video De mi video De cómo se llama El tutorial De cómo hacer Estas animaciones En Steam Nodes Parte uno Y pues Lo digo Porque como Si se acuerdan Pues en los comentarios Los que me han dicho Bueno La mayoría de los que me han dicho Este me han dicho Que Pues la música Del video Está muy alta Y pues la verdad Como ya he dicho En algunos otros videos Pues no se lo voy a negar O sea Si la verdad También si se me hizo Ya cuando subí el video Ya tenía Como cien visitas Dije No Me di cuenta Y dije No se escucha un montón La música Es ni para bajarle Ya ahorita O sea Ahora sí Que sí Pero Ahora sí Yo tan Después o pide Dije que si quieren Una remasterización Para volver a hacer Ahora sí Que sí Ese mismo Parte O capítulo Como ustedes quieran Este De hacer De hacer De hacer De hacer Pues de hacerlo Ahora sí Que sí Con Obviamente Con su musiquita Porque la musiquita De un tutorial Nunca falta Gente Es lo que le da un toque A un tutorial Pero Lo digo Porque Ahora sí Que sí Que por lo menos Esta vez La música Asiste En volumen Un poco bajo O sea En un volumen Intermedio Y que se escuche Claramente Mi Mi voz Preciosa Y Bonita Pero Este Como se llama Pues sí Es algo Que ahorita Tenemos que Hacer Porque Ahora sí Que sí Gente Pues si No me Escucharon Pues como O sea Todavía Yo intento Ayudarles Pero si No me Escucho Pues técnicamente No estoy Ayudando No estoy Ayudando Nada Tal vez Algunos Si me Hayan Escuchado Aunque Como dice Un comentario Que había Llegado De que Hay que Hacer un Esfuerzo Para Escucharme O sea Para que Me Escuchen Y pues Digo No Pues sí Tienes Razón Porque Duras Penas También Me Oigo Yo O sea O sea Luego Veo Mi Vídeo Y me Quedo No Tienen Razón Mis Vídeos No Me Pena Si Me Escuchen O sea Ni Yo Que fui Que subió Y dijo Las palabrotas Que Haya Dicho No Tampoco Ni Me Escuchaba Pero bueno No manchen Ya Ya Cuanto Hemos Picado Pues Vamos Pero Pues Siguiente Vamos A hacer El Remaster Del Vídeo Bien Gente Estos Serían Los Slimes Nada Más Que Hay Otros Que Son Idénticos A Los De De La De La Selva Nada Más Que Estos Son Más Más Tranquís Más Tranquís Nada Que No Me Puedo Salir Esta Esta Ya Salimos Ahora A ver Que Tenemos Aquí A ver Faz Y Faz Ok 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 Muy Bien Muy Bien Picamos Hacia Abajo Bueno Más Aparte Gente Miren Aparte De ese Remaster Tengo Pensando Enseñar Las Otras Cosas Aunque Si Yo Traía Ese Vídeo Que Yo Había Hecho De Tutorial Ya Tiene Un montón De Tiempo Que Demasiado Creo Yo Que Ya Lo Había Publicado Y Pues Pasado Todo Ese Tiempo Transcurrido Obviamente Pues He Aprendido Cosas Nuevas Si Lo Que Les Voy A Decir Es Que Como Se Llega El Efecto Algunos Me Han Pedido Eso De Que El Efecto 3D De Que Das Un Golpe Y Se Puede Ver Cómo Se Cambia El Cómo Se Ve El Angulo Se Puede Ver El Otro Angulo Del Brazo Y Tal Y Tal Pero Pues Son Cosas Que O Así Que Si Se Los Podría Enseñar Pero Es Algo Que Todavía Yo No Sé Hacer Porque O Si Lo He Intentado A No Que ¿Dónde Caí? Ah No Inventes Ah No Inventes Con Se Me Quitaron Esta Cosa Lo Siguiente Porque Les Puedo Enseñar El Efecto 3D Nada Más Que Es Algo Que Todavía No Aprendo Bien A Hacerlo Es Algo Que Yo Todavía No He Prendido Porque Como Les Digo Si Lo Les Digo Que Es Un Efecto Si Es Como Fácil Pero A La Vez Tiene Su Complicidad Para Lograr Hacer Ese Tipo De Efecto Porque Lo Que Si Les Puedo Decir Es Que No Es Como No Es Tan Fácil Ya Sé Que Lo He Repetido Varias veces Pero Lo Digo Porque Es Que Es Un Show Gente Porque Para Eso O Quiere Hacer Ese Tipo De Efectos En Primera Tienen Que Conseguir Esas Mismas Figuras O sea Esas Mismas Figuras En Su Forma De 3D O sea O sea Cuenta Que Tienen Que Tener El Personaje Con Su Forma De Uy Espérame Ahí están Así Que Siguiente Si Quieren Conseguir Ese Efecto Tienen Que Conseguir Los Personajes Que Vieron Usar Como Para Animar Tienen Que Conseguirlos Como Así De Que Se Le Este Es Que No Siempre Se Puede Hacer Igual Porque Luego La Parte De Frente Dices Ah Pues Que Se Va Así Pero No Te Queda El Diseño Bien Tienes Que Hacer Todo Otra Vez El Rediseño O Aparte El Diseño De Cómo Se De 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 Adelante Y La Parte De Atrás O Sean Ya Cuando Haga El Tutorial Lo Explicaré Un Poquito Más A Detalle Porque Va A Tener Las Figuras Porque Si Tengo Figuras Que Hagan Ese Tipo De Movimiento Nada Más Que Es Algo Así Complicado Pero No Es Algo Fácil Gente Porque Porque Todavía Aparte De Eso Aparte De Que Tengas Que Hacer Todo Ese Show Tienen Que También Conseguir O Así Que El Fondo Que O Si Es Un Fondo De Ciudad O Así También Trata De Conseguir Un Fondo Así Parecido También Con El Efecto 3D Con Diferentes Ángulos Hay Fondos Que Realmente No Necesariamente Hacer Eso Porque Nada Me Le Agregas No Se Como Tal Cosa Acá Y Ya Se Ya Se Vuelve Como Un Efecto 3D Pero No Pero No Como Tan Por Eso Por Eso Digo Que Es Mejor Este Conseguir Las Figuras Y Como Digo Como Es Algo Complicado Si De Hacer No Es Algo Que No Digo Pueden Sigue Intentando Practicándolo Para Que Salgan Pero Es Algo Que Si Luego No Cae Bien Porque Por Ejemplo En Un Capítulo Nada Más En Un Capítulo De Biomas Anime Trate De Hacer Ese Efecto No No Se Si Ustedes Lo Notaron Bueno Yo Digo Que Si No Pero Fue En El Capítulo Amarillo Es Que Si Sincero Gente Ya Me Es El Personaje Amarillo Ese Con el Que Están Pillando Ahorita Si Me Es El Nombre Porque Ya Tengo Uno Pero Les Voy A decir Porque Spoiler Va Pero En Cuestión Gente Este Pues Digamos Si Se Dieron Cuenta Cuando O Así Que El Personaje De Manu Lo Están Atacando Con Las Bolas De Aquí Si Se Dán Si Esa Figura Que Tengo Ahí Yo La Descargué Y Esa Figura Ya De Por Si Tiene Los Diferentes Ángulos Que Es La Espalda La Parte Frontal La Parte Como Me Inclinada O Así Que Me Hace Tener Ese Movimiento Como De Que Va Rotando ¿No? Así Que Si Ya Después Se Les Explicare Más Detalladamente Como Les Digo Así Que Hago Este Tiene Tanta Misma La Misma Frase Pero O sea Hay que Leves Gente Que No Entiende Y Pues La Tienes Que Desplicar Detalladamente Así Que Si Gente Como Yo Escogí La Carrera De Programador Acá Así Que Si Acá Me Dicen Un Programador Tiene Que Ser Específico Pero Bien Específico Así Que Si Repito Tantas Vezes Las Frases Es Que Si Me Enseñaron En Escuela Pero Pero Así Más o Menos Gente Les Digo Que Si Es Complicado Por Les Digo Por Todos Los Fondos O Figuras Que Hayas Hacé Ahora Más Aparte Todavía Aparte De Eso O sea Consiguen Las Figuras Y Toda La Cosa Pero Ahora Imagínate Están Haciendo Una Pelea Donde Están Los Personajes Usando Espadas Ahora Imagínense Tienen Que Conseguir Un Ángulo Más O Menos Del Arma En El Que Se Da La Parte Frontal De 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 Atrás Pero Si Pones La Parte De Atrás Y La Parte De De Atrás Pues Es Lo Mismo La Parte De De Atrás Porque Se Puede Que Es Lo Mismo Porque Es Una Espada Lo Que Se Tienen Lo Mismo Diz De La Parte De Atrás Algo Como Parecido Así No Yo Creo Que Sería Algo Molestoso ¿No? Que Aquí Uy Vamos A Bajar Un Poco Lo Siguiente Sería Algo Así Ahora Y Más Aparte Todavía Aparte De Eso Todavía Se Lo Estoy Escribiendo Un Poco Más Es Que Todavía Tienen Que Conseguir También Los Efectos Los Efectos Son Son Más Fáciles Son Más Fáciles Pero Pues Hay Algunos En Los Que No Se Ocupa Tanta Facilidad O Así Y Por Eso Digo Que Pues La Verdad Es Un Efecto De El Etrezo O sea Si Queda Bonito Pero Aparte De Eso Gente También Tienes Que Saber Ahora Si Que Si Aparte De Eso Se Puede Que Tienes Que Saber Un Poco De Anatomía Del Cuerpo O Algo Así No Personas Que Han Publicado Así De Cómo Animar O Así Por Si También Tienes Que Saber Cómo Hay Un Poco De La Autonomía Del Cuerpo Más O Menos Tienes Que Más O Menos O O O Como Nosotros Mismos Tener Como Una Noción De Más Más Chiquito Y Así Y Esos Cosas Sirven Como Para Hacer El Efecto Así Como 3D Toda La Cosa Y Eso Ah Pues Cierto Gente Aparte De Eso Quiero Explicar Otra Cosa Si Llega Haber Momentos En Los Que Hago Tutorial Les Enseño Los Nombres De Los Capítulos De Yamaz Anime O Así Si Ven El Título No Crean Que Por Capítulo Osea Técnicamente Si Si Puedo Hacer El Título Porque A veces Digo Ah Pues Este Título Le Queda Bien Y Dejo Ese Título Pero A veces Ese Título Se Lo Dejo Más Como Como Alimentas De Provisionar Es Como Para Nada Más Diferenciar Cuál Es El Capítulo Que Estoy Haciendo Porque Una Vez Que Termino El Capítulo Y Ya Me Me He O Digo Ah Pues Este Es El Título Que Le Pone El Capítulo Y Digo No Como Este Todo Lo Que Pasa Este Va A Ser El Nombre Del Capítulo Haciendo Que Haciendo Que Ese Título Que Le Pongo En La Aplicación Haga Que No No Sea El Mismo Va O Así Que Si El Título Los Títulos Los Cambio Porque El Primer Título Que Le Pongo Cuando Estoy Animando Para Es Para Encontrarlos Nada Más O sea Para Diferenciar Los De Más Capítulos Que He 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 Es más, siento yo que este es el capítulo más aburrido que podría ser O sea, yo no me siento aburrido, gente No me siento aburrido yo Pero para ustedes que no están jugando Que me están viendo, pues no creo que les... Ay, hijo de tu mamá Mira, aquí está, mira Aquí está el este Aquí está este hijo de su mamá Este mero Este mero Este mero de aquí Este mero de aquí Es el que les digo, mira Mira, aquí está el misterio, mira Para que vean Son los mismos, mira Sería El slime este de la selva Sería El que primero estoy buscando el de la selva, gente Mira, a ver Selva, selva, selva Este es el de la selva, ¿no? Selva selvático, puntiagudo Y el de la hielo Aquí está, mira Si se dan cuenta Son lo mismo nada más que con un diferente diseño O sea Si se dan cuenta Los picos están más rectos Pero estos están más abajitos Pero o sea Ven que sí es lo Lo mismo Casi, casi, ¿no? Pero bueno, gente Aquí tenemos A ver Oh, Wilson No me salvé Bueno, pues me ahorré el tiempo De estarlo minando, ¿eh? Como si él estaba medio Estaba medio ahí Medio huequín, ahí Y bueno, gente Aquí tenemos el cofre del bioma De nieve Vamos a abrirlo Y tenemos un boomerang Como que le quiere llegar Nuestro A nuestra A nuestro chacrán Pero nuestro chacrán es mejor Ambre, es que O sea, aparte, gente No manches Tanto esfuerzo Lo que hicimos Para conseguir esta cosa No manches Sepa Cuántas veces morimos Para conseguir esta cochinada Bueno No está cochinada Porque sí sirve Pero o sea Cuántas veces no morimos Para conseguir esta cosa Y mira Aquí otro de esto Mira, aquí ya con Se bugeó ahí A ver Lo que tenemos aquí Es que me Podría picar de hierro Y así Pero como este es un mineral Aquí hacemos una armadura De eso No lo pico Hay que Si tuviera un pico Mejor En el que pico Más rápido Digo Pues ya Ando picando Pero como No pico tan rápido Pues Hacer el capítulo Más Más largo Vamos a bajar acá Uy Ay Ay Hijo Casi me ando matando yo Uy Yo pensé que sí me salvaba A ver A ver A ver Tanto ahí Pero pues yo creo Que te llevamos subiendo Después sigo checando acá Pero no nos hemos encontrado La vergüenza O sea Aparte vamos a aprovechar Para platicar con este A ver A ver que nos vende Ok Ok O sea En mi opinión Gente para mí es basura Porque yo no sé Nada de estas cosas Pero o sea O sea Para algunos jugadores Esto es bueno Mira Nada más un contrapaso Contra golpear un enemigo Con un yoyo El contrapaso Si les estoy sincero No sé Qué significa Contrapaso Si les estoy sincero No sé Qué significa Pero Pero bueno Mira Aquí tenemos un yoyo Casi 21 de año Muy bueno Muy bueno El El pad thai Esta comida Esta si nos serviría Para otras cosas El forzudo A ver gente Yo sé que esta cosa No me va a servir Para nada Pero me lo voy a comprar Para que mi cuarto Este decorado O sea Quiero que se vea bonito O sea Cuando uno Tiene Me lleva el chanfle El problema es que La foto está muy grande Pero no importa A la máquina Apérense Púchale A ver A la máquina ¿Dónde pongo esta cosa? No tengo espacio En la casa No hombre Nada más lo compré Lo puro burro ¿Dónde pongo esta cosa? Pues Bien Pediría reembolso Pero Acuérdense Me puede servir Para otra cosa Yo creo que sé Después lo veré Podría construir otra cosa Y ya Y ya vale Entonces eso Ya la puedo Revolver Este de reutilizando Para otra estructura Que podría ser Pero bueno Vamos a preguntarle algo ya Porque hay un Invocador este Como el pajarito Nada más que mejor Nada más que no me acuerdo Cómo se hace A ver Que para esto Necesitamos Seis piel de copito Si dan cuenta Aquí tenemos Los invocadores Para el sirvíclope Nada más que es un jefe Que no voy a pelearme Contra él todavía O sea Todavía nos falta mucho Pero mira gente Sería Este ¿No? Que nosotros Nuestro coro Sería este El que tenemos Que hacer Ahorita Pues sería Conseguir La cosa esta Pero bueno A ver Vamos a guardar Pero pues bueno Gente a ver De mientras No hicimos mucho Ya después Veré Que podremos hacer En el próximo capítulo Porque Si estuvo medio Aburrido En este capítulo La verdad Si Ya podemos Seguir Explorando La selva Para el próximo Porque si La selva Hay un montón De cosas Que podemos encontrar Más aparte Que podemos Encontrarnos Chancho Más Oñita Que lo pienso Y la Matsumora ¿La habíamos encontrado? Ah no inventes Yo ya ni me acordaba Yo pensé Que ni la habíamos Encontrado Pero pues bueno Eso es chido Eso es chido Pero bueno A ver No nos encontramos A ningún duende Esta vez No nos encontramos A ninguno Pero pues Hay más posibilidades No O sea aparte Yo creo Que voy a De fuera de cámaras Ahora si me voy a Poner a pescar Es que Iba a ponerme A pescar Este En el anterior capítulo Pero me acuerde Que iba a estar El evento Esta de las lucecitas Y pues quería Que lo vieran Ahorita Pero pues bueno Gente Ahora si que si Yo espero Que les haya gustado Este video Ya saben Que Se pueden Suscribir Darle like Y comentar Que me quedé pensando Porque Sé que lo había dicho Pero pues bueno Gente Ahora si que si Ya se pueden ir A ver A otro Youtube O pueden Seguir viendo Un poquito Más De mi contenido No Que no Pero pues bueno Gente Así que si Yo ya los dejo Así que Se cuidan Chao Chao Chao